En este video vamos a probar 200 productos prohibidos de Amazon Probamos estas burbujas gigantes choconas Unos dientes humanos El cohete de agua mas potente del mundo Una muñeca prohibida que muerde Pistolitas de confeti Este palo magico de defensa La taza mas fuerte del mundo Un polvo que se hace en nieve de verdad Y muchas cosas mas Y si llegamos a 50 mil likes haremos una parte 3 Así que deja tu like Con mis compadres Joaquin, Ramon y Ramon 2 Y empezamos con Paquete grande Esto es Saben que es esto Es una burbuja chocona No descontinuaron porque mucha gente se ha lesionado Y así es como se ve inflada Esta gigante y te puedes meter por aqui Y Dani Esta chido el producto no Bueno estuvo para ese producto El siguiente producto es este plátano de Japón Que dicen que se ve a frijoles Que pedo wey Que te pasa ya wey Quienes de golpe perro ¿Estas seguro? Listo perro 3, 2, 1 ¿Estas bien? Oh shit Agua Tus piernas Ya no quiero jugar a esta mamada Ya wey ya Wey sali volando como una niñita wey Veamos que tan poderosas son las burbujas Sirvis y Dani me van a aplastar al mismo tiempo ¿Listas? Si Hostia Oh Dani Dani No Dani 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 Ok este producto es 10 de 10 Si El siguiente producto de ambas Es Hachis ¿Qué paso? Todo se puso oscuro wey ¿Listos? Que peor Que peor Wey Son dientes humanos wey ¿Cómo me veo? Se te ve mejor que los tuyos Son reales wey Y siguiente producto de amazon es No El cohete de agua mas potente del mundo Dicen que este cohete vuela hasta 200 metros de altura Misión espacial Lo llenamos un cuarto del agua Eso es lo que va a hacer que vuele mas alto Vamos a llenar de aire la botella Metemos el tapon Dani empieza a bombear Vamos fuerte Vamos Ay dios Ay la madre Oh ahí va Ey donde cayo Donde cayo No Ramon Espera 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 No mames Si no se rompió Agüevo Ya vimos que paso con agua Vamos a ver que pasa si le echamos en vez de agua Coca Coca-Cola Estuma Coca Cerramos Lo tapamos Dale No quiere wey Si dale Y es que arrunchi Wey No Atras Wey volo muy cabrón Aplausos para el cohete de coca No El siguiente producto es esta Barbie que descontinuaron porque prende fuego con sus patines La arrastras en el piso y prende fuego Veamos Vey Ahí va ¿Eh? Oh shit Bombearos es fuego Aquí está Que pedo Este producto es muy peligroso Pero funciona Y Siguiente producto prohibido de Amazon es Oh no baby Esta es una muñeca que descontinuaron porque come dedos y pelos Una vez que te agarra el dedo no te suelta Pongámoslo a prueba Se parece a Nani de bebé Démosle de comer Como que no tiene hambre A la madre Y Yo Y lo caga La estoy pasando bien raro Ahora si les voy a enseñar un secreto Todas las semanas hago videollamada con suscriptores Si quieres que te marque a ti Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal Y comentar yo quiero aquí abajo Muy bien veamos No No pasa Que pedo we Le toca a Ramón Vamos Me dolió Fue la muñeca Le toca a Chivis Alto ahí loca Muy bien y el siguiente producto El siguiente producto de Amazon es una cartera que cuando la abres se prende en fuego No creo que jale we la neta eso está muy estupido A ¿Qué onda guapo se nota que tu tienes baro un quinientón? Si cuando quieres? ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, bomberos! ¡Bomberos! 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 ¡No, estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Gracias, bomberos! El siguiente producto de Amazon es de los productos más resistentes del mundo Dicen que no importa cuánto lo estires, que le hagas, no se va a romper Vamos a ver si es verdad ¡Dale! ¡Rosy, aguanta, cabrón! ¡Estiramos a las tres! ¡Tres, dos, uno! ¡No queréis decirles! ¿Qué te pasa? No es tan resistente, ¿eh? Está lleno de bolitas adentro, el juguete más resistente fue una estafa ¡Rellenalo de la banana loca! ¡Veinte mil likes! Y rellenamos esto con Nutella El siguiente producto de Amazon es... ¡Ok! Estas son pistolas de confeti Estos se descontinuaron porque dijeron que eran muy peligrosas y explotaban Veamos si es verdad Sacamos Y así es como funcionan Tiene un bopote Lo inflamos Espera, 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 espera ¡Pedor! Basta, no nos agarren ya ¡Ok! ¡Puta madre, ya! Después de que los inflas, agarran esta forma de pistola Y cuando aplastas, sale confeti ¡Ok! ¡Listos! ¡Ok! ¿Listos? ¡Ya! ¡Tres, dos, uno! Bueno, pues ¿Fierro o qué? ¿Qué traen ustedes o qué? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tranquilos! ¡Nadie se dispare! ¡Nadie se dispare! ¡La querrías! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Pumente! ¡Esto está con madre! Producto 10 de 10 Y el siguiente producto de Amazon es... Chiquito pero peligroso Es un palo de defensa mágico ¡Machis! Viene con guantes, no sé por qué ¡Aaah! Esta cosita se convierte en un palote No es la primera vez que escucho eso ¡Ay, cabr**! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ey! Viene con instrucciones No sé cómo jale esto ¿Tú sabes cómo? Ramón lo va a poner a prueba ¡Oh! 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 ¡Oh, my! ¡Esto está cabrón, güey! ¿Cómo se ha estado? ¿Todo bien? ¡No te apures! ¡Ya! ¡No te apures! ¡No te apures! ¡Yo te salgo! ¡Aaah! ¡Aah! ¿Listo? ¿Estás bien? Todo bien, todo bien ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y el siguiente producto prohibido de Amazon Es... La taza más fuerte del mundo Las pones y nada las puede tirar Veamos si es verdad ¡Oh! Ok Tiene que... Hasta allí acabó el producto ¡Listo! Siguiente producto Tiene que estar en una superficie lisa Esto es un mantel ¡Veamos si, Carla! Ricky Limón, reportero del clima Estamos con la taza más fuerte del mundo ¡Ponemos! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ale, ale! ¡Métenle una cachetada! ¡Una espelda! ¡Wey! ¡Esto no es broma! Ok ¿Y luego para la verdad? Y se levanta fácil A ver, vamos a hacer diferentes niveles Primer nivel Manotazo normal ¡Wey! Siguiente nivel ¡Puñetazo! ¡Wey! Agarra muy cabr... ¡Aaah! A ver si aguanta esto, pa' ¡Mi pie! ¿Y la taza? ¿Qué pedo? Y el siguiente producto prohibido de Amazon es... ¡Clamón! ¿Qué pedo, wey? ¡Vean esto! ¡Yo! ¿Qué es eso? ¡Wey! Es una cara humana ¿Por qué alguien compraría esto en Amazon, wey? No lo sé Tú dime ¡Yo! ¡A la madre, perro! Espera Esa cara se me hace conocida, wey ¡Ey! ¿Qué pedo, wey? Cara humana en jarrón de agua en Amazon ¡10 de 10! El siguiente producto prohibido de Amazon es un set de realidad virtual, pero... Lo compramos en la Deep Web Se ven muy normales, ¿no? Veamos qué pasa ¿Voy a ver ni Ramón? No sé, no los he visto ¿Y Ricky? Tampoco ¿Qué se escuchó? A ver, vamos a checar por allá Ramón, ¿qué haces? ¿Qué? Vamos a buscar a Ricky Pues tiene que estar por aquí ¡Ricky! ¿Qué? ¿Se escuchó allá? Sí ¡Oh, yeah! ¡Oh, man! Espera ¡Aquí hamosle! ¿Hola? ¿Eh? ¿Chivis? No, espera, ahorita voló Ramón ¿Eh, Bernie? No, no es lo que crees ¿Qué está pasando? Esta realidad virtual está muy turbia, wey Y el siguiente producto prohibido de Amazon es un drone de la Deep Web ¿Y tú por qué, Ricky? Veamos cómo jala esta cosa ¡Que huele a la salchicha! Sí prendió, ¿no? ¡Ah! ¡Vuele a la salchicha! ¡Ok! ¡Le huele a la salchicha Ramón! ¡No! 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 ¡Mi salchicha! Y el siguiente producto prohibido de Amazon es... ¡No! ¡El Banana Loca! Ese era mi nombre de stripper en el 79 Esto es para rellenar plátanos con lo que quieras Dicen que es prohibido porque le han metido cosas muy raras Dato curioso, Ramón odia los plátanos Bienvenidos a la cocina de Big Rick, síganme Abrimos el plátano, metemos el plátano aquí ¡Penetramos el plátano! ¡Que rico! Giramos, metemos el dedo para hacer presión y sacamos Muchos preguntan cómo se sale esto Sencillo ¡Que asco! Checamos si ahora el plátano tiene un hoyo muy profundo Abrimos esto Le echamos Nutella aquí adentro ¡Oh yeah baby! Aplastamos hasta que esté la Nutella aquí adentro ¡Ahí! Metemos el plátano Y la aplastamos Y así tenemos un plátano relleno de Nutella ¡Probemos! ¡Wow! ¡Funcionó! Ahora rellenemos el plátano de frijoles misteriosos Ahorita les digo que es ¡Aplastamos! Y tenemos un plátano con frijol Muérdalo Muérdalo tú wey Probabilidad, el que pierda se come el plátano con frijoles Una, dos, tres, tres ¡Provecini! Delicioso, banana loca ¿Quieres banana loca? ¿Quieres banana loca? Me encanta un chingazo Era mi nombre de stripper ¡Vamos! Y ahora les voy a mostrar de que estaban hechos los frijoles mágicos ¡Agua de caca! Y el último producto prohibido de Amazon es ¿Ojito? Nieve instantánea Si le pones este polvo al agua te explota y te hace nieve Veamos si es verdad Plato Todo el paquete Y toda el agua ¿Estás seguro? Toda No pares, no pares Dale todo, dale todo, dale todo Y... Oh Yeah Wey Oh, 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 oh ¡Ey, ey! Pero se está saliendo Wey Nieve instantánea perro Wey, está loquísimo Raza, se siente como nieve de verdad Y hasta se puso frío No sé que sea, pero está loquísimo Y no deja de crecer, eh Vean cuánta nieve se hizo nada más de ese agua Es una locura este producto Dylan Olivera, agradezco por seguirme en Instagram, te mando un saludito Y si quieres que te mande un saludo en el próximo video Ve a seguirme en mi Instagram, aquí abajito 50 mil likes, hacemos una parte 3 Con más productos, más personas y más locuras Les dejo todas las Ramones Les dejo todas las redes de Rayte Y aquí abajito, las de Nani Y las de Chibis Fíjense, ya casi somos 10 millones, los amo con todo mi corazón Y los veo como siempre el próximo jueves con un nuevo videito Así que peace the fuck out See you